Por medio de Twitter, el expresidente Vicente Fox, dio a conocer que se une al frente opositor, el cual pretende ser contrapeso al gobierno de la Cuarta Transformación, encabezado por el mandatario Andrés Manuel López Obrador, a la orden. Listo para lo que se ofrezca, con estas palabras y retuiteando la publicación del funcionario Fernando Belaunzarán. Este proyecto surgió a iniciativa de Javier Corral, gobernador de Chihuahua. Además, en el tuit de Belaunzarán, compartido por Fox, está adjunto un documento titulado Del país. Al final del documento se encuentra un campo en donde las personas que así lo deseen pueden ser parte de este bloque de intelectuales en contra del gobierno de López Obrador. Gracias por ver el video.